Este hotel se encuentra en el centro de Puerto Vallarta, a 150 metros de la playa de los muertos y del paseo marítimo. El hotel presenta una arquitectura de estilo mexicano y cuenta con piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado. Todas las habitaciones del Hotel Posada de Roger están decoradas de forma individual con un estilo tradicional mexicano. Las habitaciones son amplias y ofrecen conexión wifi gratuita, televisión por cable de pantalla, plana, teléfono y ventilador de techo. El Posada de Roger Hotel dispone de una terraza en la azotea rodeada de jardines y con vistas a la montaña. También hay una cocina común y un restaurante, el Freddy's Tucán. El Posada de Roger se halla a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz y a cinco calles del Museo del Río Coale. Además, en las inmediaciones encontrará numerosas tiendas y mercados. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.